Ya la gente estuvo votando en Juega, enamorándonos, señores, y con el 55%, quien en este momento se convierte en un especialista es... es... ¿Cómo morirá el pollo? ¿Rostizado, ahogado, ahumado, en caldo? Pues entonces, señores, les digo que es... ¡Es Dimitri! Así es, pollo, lo siento mucho. ¿Cómo era, pollo? A ver, a ver. ¡Es tu cumpleaños, pollo! ¡Feliz cumpleaños, pollo! Pues como regalo de cumpleaños, pollo, vas a tener un nuevo compañero especialista. Sí, pollo, sí. Sí, aunque no sé. Ya se va el pollo. Ya se va otra vez. Ya se va a hacer berrinche. Ay, pollo, de veras. ¡Adiós, pollo! ¡Adiós, pollo! ¡Adiós! Ahora sí, para siempre, pollo. ¡Adiós, pollo! ¡Ay, ese pollo berrinchudo! Míralo, míralo, míralo. Ahí va, muy enojado. Haciendo berrinche otra vez el pollo, Dimitri es el nuevo especialista en arruinar los cumpleaños. ¡Qué bueno que no lo arruinaste el mío, Dimitri! Que todavía no se nos acaba el programa, ¿eh? No, 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 no. O sea que, Dimitri, por favor, contrólate, que el de Carmen termine bien, ¿ok? Dimitri, pórtate bien. El pollo, adiós, otra vez. Va a salir por Tlalpan. Si lo ven, mándenmelo otra vez de regreso. Ahorita se le va a pasar el berrinche y va a regresar. Bueno. Medio un nelly. Pues entonces, señores, les digo que es... ¡Es Dimitri! Así es, pollo. Lo siento mucho. ¿Cómo era, pollo? A ver. A hacer berrinche. Ay, pollo, de veras. ¡Adiós, pollo! ¡Adiós, pollo! ¡Adiós! Ahora sí, para siempre, pollo. ¡Adiós, pollo! ¡Ay, ese pollo berrinchudo! Míralo, míralo. Ya la gente estuvo votando en Juega, enamorándonos, señores. Y con el 55%, quien en este momento se convierte en un especialista es... ¿Cómo morirá el pollo? Pollo rostizado, ahogado, ahumado, en caldo. A ver. ¡Es tu cumpleaños, pollo! ¡Es tu cumpleaños, pollo! ¡Feliz cumpleaños, pollo! Pues como regalo de cumpleaños, pollo, vas a tener un nuevo compañero especialista. Sí, pollo, sí. Sí, aunque... Ya se va el pollo. Ya te vas otra vez. Ya se va otra vez. Ahí va. Muy enojado. Haciendo berrinche otra vez el pollo. Dimitri es el nuevo especialista en arruinar los cumpleaños. ¡Qué bueno que no lo arruinaste el mío, Dimitri! Todavía no se nos acaba el programa, ¿eh? No, 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 no. O sea que, Dimitri, por favor, contrólate. Falta mucho. Que el de Carmen termine bien, ¿ok? Dimitri, por favor.